Masaya ya cuenta con una clínica para tratar el dolor, la que fue inaugurada en el Hospital Humberto Alvarado Vázquez. Sabemos que la medicina clásica prescribe tratamientos que en principio para nuestra población son muy costosos, a veces tienen que caer en manos privadas para ir a tratarse un problema. Fisioterapia, terapias para el estrés serán tratados. Trataremos problemas musculoesqueléticos, personas con dolores lumbares, hombro doloroso, parálisis faciales. Se puede aplicar en pacientes crónicos, agudos, esperamos aquí a la población para que se acerquen confiadamente, gratuito. Para los que trabajan, sufren de soledad, para los que tienen incertidumbre, para los que sufren por los demás y para los que tienen falta de fe. Entonces, estas terapias florales, las esencias florales, son para manejar nuestras emociones. De manera gratuita, la población puede acceder a estos servicios de salud. Es muy beneficiosa porque cuando siento mucho dolor, pues he venido aquí y me han atendido. La clínica del dolor Camilo Ortega pretende atender mensual a 150 protagonistas. En crónica TN8, Telma Benavides.